Vamos a hablar sobre las pieles oleosas, las pieles grasientas, esas pieles que sufren mucho en verano. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos todos a este canal. Yo soy Laura y me podéis encontrar en las redes sociales como SupernovaLaura, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Como siempre os digo, por ahí estoy muy activa, sobre todo por Instagram, donde pongo siempre las ofertas, toda la información que encuentro. Bueno, por allí estoy muy activa, sobre todo de estar pendientes a las stories, que es donde pongo mucha información interesante. Bueno, hoy vamos con un vídeo un poco diferente. Este vídeo va enfocado a pieles grasientas o a pieles mixtas, esas pieles que tienen una combinación difícil, pero que en verano aún se revolucionan más por esto del calor, porque los poros de la piel se dilatan, porque en general todo el mundo se crea más sebo y eso hace que la piel también se resienta y también empeore esos problemas que tienen las pieles oleosas. Y aunque yo no tengo la piel oleosa, sí que la tengo combinada, es decir, mixta, y en verano, en verano se me revoluciona. Y sé que maquillada y demás, pues aparentemente parece que tengo la piel muy bien y no. En realidad, si te fijas, por aquí tengo un grupito de imperfecciones muy simpáticas y por esta otra parte también me pasa lo mismo. Es una cosa que suele ocurrir, me suele ocurrir sobre todo en verano, la piel está más revolucionada, es mucho más difícil de controlar y es mucho más difícil para mí saber qué es lo que quiere. Y bueno, para eso hay muchos productos dentro de la cosmetía coreana, yo os voy a enseñar unos cuantos que me han enviado desde YesStyle para hacer este vídeo. Este vídeo no es un vídeo promocionado, no es un vídeo pagado, ¿vale? Simplemente me han enviado estos productos para que yo lo enseñe a mi audiencia y yo encantada, porque son productos que además me van a servir para mucho. Deciros como siempre que tengo código recompensa en YesStyle, es súper nova, todo en mayúsculas, desde la misma tienda que me han enviado estos productos. Si sois nuevos clientes de esta tienda, os quitarán un 5% de descuento en la compra y si eres cliente habitual, ya sabéis que es un 2%. Junto con este código recompensa podéis usar otro que normalmente tiene la tienda. Toda esa información junto con todos los enlaces de los productos que voy a enseñar, lo voy a dejar en la cajita de descripción. Deciros que los productos no es porque me lo hayan enviado ellos, de verdad es que los productos son maravillosos, maravillosos porque ya los he probado, maravillosos porque algunos ya los tenía en uso y lo vais a ver a lo largo del vídeo y también vais a ver mis impresiones, ¿vale? Son todos de verdad maravillosos, ya digo algunos ya han pasado por el canal, así que agradezco mucho el volverlos a tener, el volverlos a testear y deciros que todos, 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 como lo tengo abierto, voy a enseñar la textura, la aplicación. Así que creo que no os voy a quedar con ninguna duda. Bueno, como sé que a muchas personas se le van a ir los ojos a los labios porque la verdad es que llaman mucho la atención, es un rojazo con todas las letras, ¿vale? Es un rojazo muy atrevido pero que a mí personalmente me encanta, es de To The House, ya lo he enseñado muchas veces por el canal, de hecho he hecho un vídeo solamente enseñando mis labiales, mis nuevos labiales porque ya hice uno anteriormente donde enseño un montón de labiales coreanos y este es de To The House, el vídeo donde os hablo de los labiales lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Por si alguien se lo ha perdido pero que lo vea después de este vídeo porque este vídeo no tiene desperdicio, Mari. Entonces, este es de To The House, se llama 01 Leafly Red, ¿vale? Es súper bonito, lo voy a enseñar rápidamente, ¿vale? Es así y bueno. Me tiene totalmente in love y lo estoy usando todo y más. Todo y más que ya está perjudicadito. Yo creo que cuando se me acabe voy a comprar el mismo porque es que me encanta. Bueno, ahora vamos a empezar con la chicha del vídeo, con las cosas que me han enviado. Importantísimo, súper, súper importante para esas pieles, bueno, para todas las pieles, ¿vale? Pero si tienes todavía problemas de granitos y demás, la doble limpieza no te la puedes saltar, Mari. La doble limpieza no te la puedes saltar. Muy importante, mucho, limpiar todas esas herramientas del maquillaje, es decir, todas las brochas, las esponjas, todo eso, limpiarlo súper bien y tenerlo todo muy bien controlado, ¿vale? Es súper importante la higiene para estas pieles, bueno, que son tan delicadas. Porque en realidad una piel como la mía, que ahora mismo está revolucionada, hay que tenerle mucha paciencia, mucho cariño, mucho mimo. Entonces, importante, doble limpieza, importantísimo, muy importante, limpiar todo lo que te vayas a llevar a la cara, ¿vale? Porque si tú tienes aquí, por ejemplo, como yo tengo un brote de acné y yo uso una brocha sucia, me lo aplico aquí y me lo paso a la otra mejilla, supongamos que es el colorete, ¿qué pasa? Que esta zona se infecta. Y si te lo pasas por la frente, igual. Tener en cuenta que todas las herramientas de maquillaje son un foco de bacterias, ¿vale? Entonces hay que limpiarlas muy bien. También, muy importante, cambiar las sábanas, ¿vale? Cambiar la funda de la almohada es muy importante. Cambiar la toalla con la que te limpias la cara, con la que te haces la doble limpieza y después te secas, muy importante también, ¿vale? Esos consejos son primordiales. Una vez dicho esto, doble limpieza no te puede saltar. Ellos, en esta ocasión, no me han enviado un aceite limpiador, ¿vale? El primer paso, que sería un limpiador con base oleosa. Eso no me lo han enviado. Así que ese paso no lo puedo enseñar, pero sería importantísimo. Segundo paso sería el gel facial. En este caso es un gel facial, ¿vale? O un foam. El que yo voy a enseñar me ha enamorado desde la primera aplicación, porque es un gel súper ligero, que hace mucha espuma y es muy suave y muy respetuoso con la piel. Y es este nuevo de Sun by Me, ¿vale? Este de aquí. Se llama Beta Panthenol Repair Your Cleanser. Así se llama. Trae 120 mililitros y con muy poca cantidad hace una espuma estupenda y maravillosa. De verdad, es tan suave, tan limpio. Con esto de limpio no me refiero a que sea un limpiador, no. Me refiero a que todos sus ingredientes son limpios, ¿vale? Que no tiene porquerillas en su formulación. De hecho, lo pone en la caja With Clean Ingredients, ¿vale? Ahí está. Aquí abajito. Bueno, os voy a decir lo que dice la marca, ¿vale? Y después os voy a enseñar la textura, la espuma que forma y cómo viene, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar el formato. Viene así, en formato pan, súper práctico. También venía con su taponcito aquí, para que no se derrame si te lo quieres llevar de viaje. Decirlo que está formulado con Beta Panthenol, patentado por Sun by Me, que es la marca de este producto. Es una mezcla de B-Panthenol y Beta-Citosterol. Este limpiador elimina suavemente la suciedad y las impurezas de la piel, al tiempo que deja un acabado calmado e hidratado. Totalmente de acuerdo. Deja la piel súper hidratada, a pesar de que la limpia muy bien. Este producto está enriquecido con probióticos. Dice que este limpiador tiene un pH equilibrado, que aumenta aún más la resistencia de la piel. Esta fórmula está libre de parabenos y laurilsulfato. Está dermatológicamente probado para ser adecuado en pieles sensibles, y propensas al acné. Las pieles sensibles y propensas al acné son de las más exigentes, de las más difíciles de contentar. Y yo creo que este producto lo tenéis que probar si tenéis ese tipo de piel. También nos dice que este producto ayuda a fortalecer la barrera cutánea con su complejo Beta Panthenol. Está libre de 20 tipos de ingredientes dañinos. Ayuda a controlar el aceite y el exceso de sebo en la piel. Y también ayuda a proteger y a mejorar la barrera cutánea. Bueno, os voy a enseñar cómo viene presentado. Viene tal que así, ¿vale? Y el líquido, ¿vale? El líquido es muy líquido, Mari. Porque es que es líquido. Por eso digo líquido. A ver, ahí está, ¿vale? Ahí está, es súper líquido. Esto obviamente hay que mezclarlo con agua, que lo voy a intentar mezclar aquí un poquito para enseñaros la textura del producto. Esto hace muchísima espuma con un poquito, lo vais a ver. Con un poquito tenéis para toda la cara. Ah, huele muy bien, huele como a flores. Una cosa así, a flores, pero refrescante, pero tampoco un olor mega evidente, ¿vale? Ahí está la espuma. ¿Vale? Si tenéis más húmeda, evidentemente sale más espuma. Lo que pasa es que yo estoy aquí grabando, ¿vale? Pero ya os digo que hace un montón de espuma. A ver. No sé si se puede ver. Pero ya os digo que sí. Y tampoco la cámara lo recoge bien. Hace mucha espuma, la sensación de la piel es muy buena, muy suave, que limpia en profundidad, pero a la vez es muy hidratante, calma la piel, no sé. Es un producto muy bueno. Y creo que esta línea de Sun by Me es una pasada. Me gustaría probar más productos de esta línea. Así que bueno, a ver si puedo pillar algo de la línea que tiene súper buena pinta. Pero súper buena pinta. Vamos a seguir con una mascarilla. Esta es de Amish, ¿vale? Esta tenía muchas ganas de probarla. Se llama All Clean Pink Clay, ¿vale? De la marca Amish. La verdad es que tenía muchísimas ganas de probar este producto. Lo había visto un montón de veces por YesStyle. Y por fin está aquí. 150 gramos, dice la marca que tiene. Y las mascarillas de arcilla son buenas para todo el mundo, pero especialmente para limpiar los poros en profundidad, para mantenerlos a rayas. Es una mascarilla wash off, es decir, que se le tira con agua. Y vendría en este paso, después de la doble limpieza. Entonces, es muy importante, si tienes la piel oleosa, usar mascarillas de arcilla. Las mascarillas de arcilla coreanas son todas muy buenas. Esta, os puedo decir que es muy ligera, muy suave, deja una capa muy fina, ¿vale? Porque hay mascarillas de arcilla más densas. Y también las hay más ligeras. Y esta es de esas que deja una película fina en la piel. Evidentemente, puedes poner más y más cantidad. Si pones una película fina en la piel, lo que pasa es que se seca antes y te la puedes retirar antes también. Una mascarilla que deja la piel limpia, sin dejarla reseca para nada. También vamos a ver la textura, porque ya la tengo abierta, ya la he probado. Y me parece un productazo. Amish tiene muy buenos productos. Es una marca también muy buena que hay que tener en cuenta. Yo he probado muy poco de la marca, pero es una marca que siempre me ha llamado mucho la atención. Lo que pasa es que a veces está muy subida. En esta ocasión, esta mascarilla la he visto siempre a muy buen precio, ¿vale? Y el precio de esta mascarilla tampoco es desorbitado. Según la marca, esta mascarilla extrae las impurezas de la piel. Contiene un 7% de ócido de zinc, que absorbe la suciedad y el exceso de sebo de los poros, mientras que el 7% de calamina alivia la piel irritada. Es una mascarilla de arcilla rosa vegana y libre de cluelda, que proporciona un efecto calmante instantáneo y también cuida el exceso de sebo. Dice que esta fórmula suave no dejará la piel con una sensación tensa. Y es verdad, porque la he probado. Una arcilla muy fina, muy agradable, con un color y una textura que, la verdad, que calma la piel. Os voy a enseñar cómo es. A ver, ahí está. ¿Vale? Tiene un color muy bonito, la verdad. Rosado así. Ahí lo veis. Y la vamos a aplicar aquí. ¿Veis? Es muy fina, muy refrescante, también calmante y tampoco deja la piel tensa cuando te la aplicas. Con un poquito tenéis para mucho. ¿Por qué es de esa mascarilla? Que cunde mucho al ser una mascarilla tan fina, al dejar una pírgula tan fina, que obviamente podéis poner más cantidad. Esto también depende mucho si queréis que se seque antes o después. Ahí está el producto. En cuanto al olor, sí que huele, ¿vale? Huele... Huele como a limpio. ¿Vale? Un olor muy refrescante. ¿Vale? Muy agradable, súper agradable. Y bueno, es un productazo. Un productazo porque ya lo he probado. Cuando te lo retiras, no deja la piel tensa ni con esa sensación de tirantez para nada. Muy buen producto. ¿Y cómo se retira? Pues se retira con agua. Yo me la retiro con este tipo de esponjas primero, ¿vale? Tal que así. También es un producto que sale muy bien por eso, por dejar esa película tan finita. Y después aplicaría agua, ¿vale? Agua para quitar todos los restitos y todas las cositas. Pero con este tipo de utensilios sale muy bien. Muy bien. De estos productos que he recibido, sinceramente, el que más me ha gustado de todos, aunque por supuesto todos son muy buenos y maravillosos, es este tónico. De verdad, es un tónico brutal porque es súper completo. Es de la marca Dermaphirm. Ahí está, ¿vale? Es un tónico según la marca ultra calmante. Y tiene azuleno, 17 aminoácidos, ácido hialurónico y también tiene péptidos, ¿vale? Es que lo tiene todo y es un producto indicado a pieles con acné, ¿vale? Es un productazo, contiene 200 mililitros, esto es muy grande, tiene una textura súper agradable, maravillosa en la piel, que por supuesto lo vais a ver, lo vamos a testear, ¿vale? Viene en esta caja tal que así, tan chula. Me parece un productazo y me parece de esos productos unisex, ¿vale? Porque esto ni de hombre, ni de mujer, ni de nada, ¿vale? Bueno, súper buena pinta, ahí viene por detrás detallado pues sus ingredientes, etc. Y os voy a pasar a leer la magia que contiene este producto, la magia, Mari. Es un producto que está dermatológicamente testado, adecuado para pieles propensas al acné, es un tónico con ingredientes mínimos, es decir, que en su formulación lleva muy pocos ingredientes para que el producto sea más seguro, para que todas esas pieles sensibles no tengan ningún problema de alergias o de cualquier otra complicación. Dice también que contiene azuleno, tiene un complejo de aminoácidos para un efecto nutritivo y también tiene extractos desalados de arroz y fermento de arroz que dejan la piel iluminada y revitalizada. El modo de empleo ya sabemos después de la limpieza. Vamos a ver cómo es su textura y demás. Huele muy bien. A mí me huele un poco a rosas, pero no sabía deciros, ¿eh? Bueno, ahí está la textura. A ver si lo podéis ver. Ya me he echado mucho, Mari. Y bueno, la textura es maravillosa. A ver, cuando tú lo pones en contacto con la piel, ¿vale? Es una textura muy ligera porque es un tónico, pero tiene algo de oleosidad en su formulación que lo hace brutal. Lo hace brutal. Esto es brutal. Y también se nota un montón que tiene ácido hialurónico, pero se nota nutrición en su formulación, ¿vale? Es una pasada de producto, de verdad. En cuanto te lo aplicas, eres de esas personas experimentadas ya, nota totalmente esa hidratación, ¿vale? Esa hidratación que solamente dan los productos de cierta calidad, ¿vale? Cierta calidad, que ya conocemos muchas cosas, Mari, para saber que este producto tiene calidad, ¿vale? Y bueno, se seca muy rápido, se absorbe muy bien por la piel. Yo también lo tengo puesto, todos estos productos me los he puesto antes de maquillarme, ¿vale? Y se nota que es la piel hidratada, bonita, con ese brillo que da... Ya lo tengo totalmente seco, totalmente seco, porque se absorbe súper rápido. Pero deja la piel nutrida, bonita, luminosa... Es que me ha encantado este tónico, de verdad. Es que desde la primera aplicación, cuando las cosas son buenas, no hace falta mucho, ¿vale? Este producto es bien, totalmente. Otro producto que me gusta muchísimo, y de este sí puedo hablar bastante, porque ya lo tengo bastante gastadito, bueno, lo tengo por aquí, ¿vale? Y ya lo he usado unas cuantas veces. Es este serum de Haru Haru Wonder. Viene así, en una caja así, ¿vale? En una caja así es un producto muy bueno, de verdad muy bueno para todas esas personas que no les gusten los serums oleosos, este tipo de productos le puede gustar un montón, porque es un serum con una textura líquida totalmente, es como el agua prácticamente, pero hace algo muy bueno por la piel, que es esfoliarla. También tiene centella estética, que hace que calme la piel, y que esa esfoliación tampoco sea tan agresiva, porque ya sabemos que la centella estética repara la piel. Entonces, claro, por un lado es esfoliante, pero por otro lado calma la piel. Y eso, esa combinación es muy buena para este tipo de piel. Os voy a hablar un poquito más sobre él. Es de Haru Haru Wonder, se llama Centella 3% PHA, se llama Gentle Liquid Exfoliating Serum, está formulado con PHA, y agua de naranja certificada por Cosmos. Este suelo revitalizante de la piel elimina solamente las células muertas de la piel y las impurezas para revelar un acabado claro y brillante, porque también aclara la piel, ya que tiene agua de naranja, agua de naranja que también tiene vitamina C. Esta fórmula es vegana, también contiene extracto de zika para calmar la piel, extracto de zika es centella estética, y fortalece la piel sensible. También tiene un complejo que se llama Anti-Sebum P, y que elimina el brillo no deseado, es decir, la secreción de sebo y ese tipo de cosas que le pasan a las pieles grasas. Es un serum, como ya he dicho, esfoliante, pero una esfoliación muy suave que ayuda a eliminar las impurezas de la piel. Y en cuanto al modo de uso, esto es súper importante, lo debes usar tres veces a la semana. Yo aconsejo que este tipo de serum lo uséis por la noche, si lo usáis por la mañana no pasa nada, no tiene por qué pasar nada, pero yo lo aconsejo que lo uséis por la noche, tres veces a la semana, por la noche. Si tenéis la piel súper irritada, en plan, me ha dado el sol, esto no lo uséis, ¿vale? Esto se usa cuando tienes la piel un poco irritada, pero tampoco excesivamente irritada, ¿vale? Porque es un esfoliante, al fin y al cabo, y sí que puede hacerte un poco de daño. Si tienes la piel irritada, por ejemplo, por el sol, te puede dar un poquito de escozor, ¿sabes? Ese tipo de cosas que hacen los esfoliantes. Cuando tienes la piel un poco irritada, lo puedes usar, pero si tienes la piel muy irritada, no, ¿vale? Así que os voy a enseñar cómo viene. El olor no huele a casi nada, yo diría nada, ¿vale? Y aquí está, que es como agua, ¿vale? Es como agua, pero evidentemente tiene algo en la formulación que, por supuesto, no es como agua exactamente. Y, bueno, deja la piel luminosa, bonita, se absorbe muy, muy rápido. Yo os digo, es una formulación muy, muy ligera, ideal para las pieles que no soportan la oleosidad en la piel y tiene este tipo de problemas con el sebo, con los granitos y demás. Y, bueno, ya lo llevo por aquí, más o menos, por aquí. Y me está encantando. Y, bueno, es tan grande que te permite no solo usarlo, por ejemplo, en la cara, sino por otras partes a lo mejor, que pueda salir un granito puntual o también, si quieres, exfoliar alguna parte del cuerpo en específico porque tengas también allí acné. En plan, bueno, en la zona de la espalda, que ya sabemos que es un poco complicada. Bueno, en las zonas que veáis, conflictivas. Ahora vamos con una crema, ¿vale? Una crema que no podía faltar. Esta crema de Avid. Madre mía. Qué buena es. Es brutal desde la primera aplicación, una textura súper buena. si eres de esas personas que no te gustan las texturas gruesas. Una textura hidratante, nutritiva, que se derrite en la piel. Es una pasada. Es que esta crema es una pasada, Mari. Es una pasada. Se llama Hair Left Cream y es de Avid. ¿Vale? Se llama así porque tiene extracto de hoja de corazón, que es un ingrediente que calma la piel sensible. Esto es una pasada. Maravilloso producto. Contiene 75 mililitros. Cosas a tener en cuenta cuando compremos un producto, porque claro, la cantidad también es importante. Avid no es de esas marcas súper mega baratas, pero es que tiene unos productos de verdad buenísimos. He probado algo. Me gustaría probar mucho más. Pero esta crema, desde la primera aplicación, te das cuenta que... que es brutal. Es brutal. Es brutal. Os voy a decir lo que dice que tiene y después os voy a enseñar la textura. ¿Vale? Textura muy top. ¿Vale? Muy, muy top. Es una crema calmante que infunde extracto de hoja de corazón para calmar la piel sensible. Contiene pantenol para fortalecer la barrera cutánea y alantoína para proteger la piel de los factores estresantes externos. Así que en esta época del año también viene súper bien este tipo de crema. Crema muy ligera, deliciosa. Es que es brutal la textura que tiene. La fórmula similar a un sorbete, exactamente así, es fácilmente absorbida por la piel sin irritación. Recomendado para pieles mayormente sensibles. Y esto básicamente significa que lo puede usar muchos tipos de piel. ¿Vale? No solamente las pieles que tengan problemas. Es una crema que ofrece humedad para calmar la irritación de la piel. Esta textura sorbete, según la marca, se absorbe rápidamente y es verdad, y deja un acabado refrescante. Totalmente de acuerdo. Así que este producto no solamente va destinado a esas pieles acnéicas que necesiten hidratación, calmar la piel. No, esto va para pieles sensibles e irritadas también. Tiene jortuna cordata, tiene pantenol. Es que lo pone aquí, ¿vale? Lo pone aquí. Tiene ácido hialurónico, tiene alantoína, tocoferol, beta-glucano, arginina, ceramida NP, ni acidamida. Tiene un montón de cosas. Es que lo pone aquí, justo aquí, ¿vale? No se cortan y lo ponen ahí. Y esto es un productazo. Vais a ver la textura. Textura tipo sorbete. No lo podría describir mejor la marca que cuando lo aplicas. Es súper refrescante. Ahí está. ¿Vale? ¿Cuánto olor? No huele a nada. A nada. Me he manchado la nariz. Pero no huele a nada. Entonces, ahí vais a poder ver la textura. Esto es súper fresco. Es una delicia. Se derrite en la piel. Se funde rápidamente en la piel. Y también la piel lo agradece. Y lo deja... La deja calmada, hidratada. Se nota que tiene esos extractos de horchuna cortata, de ácido hialurónico, de pantenol. Es que es un productazo. Es que es brutal. Esta crema es brutal. De verdad. Brutal. La verdad que estoy súper contenta de estos productos que me ha mandado YesStyle porque ahora mismo es un momento en el que lo agradezco un montón. De verdad. Un montón. Como podéis ver, la piel iluminada, fresca, suave, hidratada, nutrida. Pero sí que es verdad que se absorbe rápido. ¿Vale? Se absorbe rápido, pero esta crema, esta crema es una delicia. De verdad. Es brutal. Es que brutal. Y ahora pasamos al último producto que me han enviado desde YesStyle. Pero después de este producto no os preocupéis que hay más información. El vídeo no se acaba aquí. Así que bueno, os digo que este es el último producto que os quiero enseñar por parte de YesStyle que es este protector solar de Frudia que ya lo he probado, ya he pasado por el canal. Pero vamos a abrirlo y vamos a ver su textura. Textura Essence. Cuando en un protector solar pone Sans Essence, ¿vale? Significa que tiene una textura muy ligera, que se absorbe muy rápido, que normalmente a este tipo de piel es el protector solar que más le suele gustar. Porque tiene una textura muy líquida que tampoco deja restos ni blanquecinos normalmente ni tampoco pelajoso ni nada. Es un algodón muy muy ligero. Entonces, este de Frudia ya ha pasado por el canal, ya lo he probado, me gustó, favoritísimo. Este tiene SPF 50+, PA con 4, signo positivo. Frudia tiene varios productos seres solares. Todos no los he probado, pero este sí y ya os he dicho que me encantó. Os voy a hablar sobre su descripción. Se llama Ultra UV Shilf Sans Essence. Este protector solar híbrido químico y físico, o sea, tiene esas dos particularidades, ofrece protección solar SPF 50+, PA con 4 signos positivos y beneficios hidratantes, porque sí que es verdad que hidrata. Aunque sea muy ligero, tiene una relación ligera, que se asole rápido por la piel, pero no deja nada de rastro blanquecino ni tampoco de sensación pegajosa ni nada de eso, ¿vale? Los productos solares coreanos por norma general son muy livianos. Por norma general, hay otros que son un poquito más densos. Esta fórmula ligeras de textura loción está certificada como vegana por Ever Vegan en Francia. Contiene ingredientes naturales como extractos de frutas ricos en vitaminas para nutrir la piel. Porque esta marca va de ese rollo, ¿no? De coger ingredientes buenos de las frutas y agregarlos a sus formulaciones. Esta esencia solar deja un acabado natural en la piel sin tinte blanco, exacto para piel sensible, está libre de parabenos y de colorantes artificiales, ¿vale? Así que bueno, es un producto también muy seguro que normalmente está muy bien de precio, os voy a dejar aquí una muestra. Como podéis ver la textura parece densa pero no lo es porque tiene una textura loción, tiene un poco de rastros blanquecinos porque, como bien dice la marca, tiene esa combinación de protector solar físico y químico, ¿vale? Esa combinación pero cuando tú lo vas masajeando y extendiendo pues no queda nada de rastro. Sí que deja algo de hidratación en cuanto al olor huele huele muy bien, ¿vale? Huele muy limpio, muy suave, muy fresco, muy ligero en la piel, ya prácticamente está totalmente absorbido. Fijaros todos los productos que me he puesto en esta mano, ¿vale? que es toda la rutina prácticamente, sí, toda la rutina y, bueno, no se ve la piel oleosa ni cargada ni nada de eso porque estos productos es lo que hace, ¿no? Son ligeros, suaves, apetecibles ahora en verano, apetecibles para esas pieles oleosas. Bueno, aquí se podría montar perfectamente una rutina con todos estos productos que me han mandado YesStyle pero evidentemente hay una cosa súper importante que no me han enviado que sería un contorno de ojo súper importante y, bueno, que no puede faltar en ninguna rutina. Ya lo tengo totalmente seco todo, ¿eh? Es brutal. Sería muy importante en una rutina un contorno de ojo y también sería muy importante el primer paso que sería un cleansing oil que ellos, pues, no me han enviado pero yo os voy a dar una opción si queréis montar una rutina o si queréis un cleansing oil para ese tipo de piel. Creo que este de Younique, ¿vale? Este de Younique puede venir muy bien porque es un cleansing oil que va indicado a pieles sensibles, a pieles irritadas porque contiene calendula. De hecho, se llama Calendula Complete Cleansing Oil. Así se llama. Trae un montón, trae 200 ml. Younique tiene muy buenos productos con una excelente relación calidad-precio que es una marca muy competitiva y este producto dice que tiene un 94% de aceites de planta, también dice que limpia en profundidad la piel y que está indicado para todo tipo de piel. La verdad que el formato es bastante grande, tiene un precio como tiene muchos aceites limpiadores, ¿vale? No es ni muy caro ni muy barato, un precio normal. Los aceites limpiadores no suelen ser de los productos más baratos de la cosmética coreana, pero son imprescindibles. Son imprescindibles si tienes la piel acneica, pero si no la tienes acneica también porque es el único producto que hace que se derrita el protector solar, todas las impurezas, el maquillaje, todo. Muchas personas piensan que como no se maquillan pues se pasan directamente al foam o al cleansing gel o lo que tenga, ¿vale? Eso es un error porque hay cosas que este producto, ¿vale? Ni este ni ninguno son capaces de eliminar, ¿vale? No son capaces de eliminar porque la limpieza con aceite es primordial, primordial para sacar todo el aceite de la piel, todas las impurezas, todo lo que tu piel segrega y todo lo que se va depositando en tu piel, tanto porque tú te lo deposites en plan protector solar, maquillaje y demás, como esas partículas que están en el ambiente que contamina, ¿vale? Os voy a hablar de este limpiador. Este es un limpiador en aceite todo en uno, según la marca, enriquecido con un 94% de aceite naturales provenientes de plantas. De hecho, de 6 plantas diferentes. Derrite el maquillaje pesado y el protector solar. Importante para esas pieles acnéicas, quitaros bien el maquillaje y el protector solar. Muy importante porque si no el problema se va agravando. De verdad, es muy importante. Es un aceite según la marca Ligero que ayuda a calmar la piel y a minimizar los puntos negros y los poros con extracto de caléndula. Y ya sabemos que la caléndula es un muy buen ingrediente para calmar la piel. Por eso lo he elegido también para este vídeo para que tengáis una rutina completa, aunque este producto no me lo haya mandado YesStyle creo que en este vídeo cabía y quería recomendarlo también para esas personas que están buscando un cleansing oil y tienen la piel acnéica. Hay muchos cleansing oils de muchos precios diferentes, muy buenos. Este relación calidad-precio-cantidad lo veo genial, por eso también lo he metido en este vídeo. Y otra cosa que si hablo de acné tiene que salir sí o sí, aunque ya sabéis que la centella asiática, todos los productos que contiene centella asiática vienen muy bien, así como los que tienen Artemisa o Fortuna Cordata, son ingredientes muy muy buenos para equilibrar la piel, para calmarla, para restaurarla, para todo eso. Si tengo que hablar de centella asiática, tengo que hablar de este producto porque este producto es muy bueno. Yo lo he sacado muchas veces, no voy a leer su descripción porque ya lo he dicho muchas veces y creo que es cansino, pero si no habías pasado por el canal por casualidad y necesitas ayuda para controlar las pieles con exceso de sebo y demás, este producto te puede ayudar un montón porque este producto lo puedes mezclar con cualquier cosa que tengas, en plan tónico, mascarilla, maquillaje, ¿vale? Deja la piel totalmente mate, ¿vale? Totalmente mate. Si esto lo mezclas con cualquier crema, se queda la piel mate, mate. Da igual que sea una crema super oleosa, da igual lo que sea. Tú, coges un poco de crema, echa estos polvitos, lo mezclas y te lo aplicas en la piel y te deja la piel mate. Si lo mezclas con maquillaje, mate. Todo lo matifica, ¿vale? Y esto acaba con el exceso de sebo rápidamente. Así que si quieres un buen aliado para eso, para tener la piel mate, para estos grámitos puntuales que salen que también te puede aplicar este producto en ese grano y demás, esto es maravilloso, no me puede faltar y lo tengo por aquí ya. Cuando se termine, evidentemente, me compraré otro. Esto se llama Zika Powder, Zika 7 Solution y es de Coxarex, ¿vale? Una marca maravillosa que también tiene muchos productos para este tipo de piel, ¿vale? Piles grasas, pieles acnéicas, pieles problemáticas, ¿vale? Así que, bueno, este producto también te puede ayudar un montón. Y hasta aquí el video de hoy, darle las gracias desde aquí a YesStyle por enviarme estos productos para poderlos enseñar, también porque me van a venir súper bien en esta época del año en la que mi piel está revoltosa, ¿vale? La verdad que todos los productos son maravillosos, muy buenos, muy sorprendida con la calidad. Bueno, el tónico me ha parecido brutal, la crema también, pero es que este cleanser de Sun by Me, maravilloso también, también me gusta mucho esta mascarilla de arcilla. Hay que deciros de esto que ya lo tenía en uso y es fantástico y este salió el favorito. Creo que todos los productos que he sacado en este video son muy, muy top, muy buenos si necesitas esta pequeña ayuda en tu piel a la hora de cara del verano que es que de verdad que en verano se pone la piel todavía peor, sobre todo las pieles grasas. Decidme abajo si habéis probado alguno de ellos, si me recomendáis alguno que no tenga y que debería de probar. Si te ha gustado el video, Maren, regalame un like, es muy importante, comenta abajo lo que quieras. Ya sabéis que vuestros comentarios siempre son bien recibidos. Comparte este video con esas Maris que necesiten un poquito de ayuda ahora en verano con su piel y nos vemos muy, muy pronto en un próximo video. ¡Ciao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!